Un aplauso grande! Es que nadie le dijo que esto no sería fácil Anda cargando con las penas, no me tiro al suelo, pero casi No debes creer, hay un gilis Yo tropecé, sentí caer por tu deber y caminé Guardo ya tu corazón, solo lo voy a hacer, no tengo así que como acuerdo triste mi resentimiento El tiempo pasa, las penas se olvidan, lágrimas que derraman Hoy te quitan la sed y sanan tus heridas Son mía princesa, casi eres perfecta Única sensacional, tan bonita y tan real Oh, yeah, yeah Son mía princesa, casi eres perfecta Única sensacional, tan bonita y tan real Joder, que las penas se ven, hay un poder Hijo de defensa en tu cuello, tenés malo, tenés contigo No te defensa la equidad, defiéndete caminar No tienes que ser igual, te compro, no hay perfumecita Si tantas estrellas amadas, el tiempo pasa, la penación es frida Las lágrimas que delante, pues visitan trases y saben tus heridas Sonría princesa, casi eres perfecta, única sensacional Tan bonita y tan real Sonría princesa, casi eres perfecta, única sensacional Tan bonita y tan real Tus ojos no combinan con tristeza, no, que no, ya no, no, que no, ya no Tus ojos no combinan con tristeza, no, que no, ya no Tus ojos no combinan con tristeza, no, sino con grandes chocolates de besas Sonría porque eres una princesa Sonría porque eres una princesa Sonría porque eres una princesa Sonría porque eres una princesa